Bienvenidas a Mujeres Ingenieras, esta fundación que tiene por objetivo reunir y juntar a todas las ingenieras de Chile de diferentes especialidades, compartir sus experiencias, traspasarlas también a otras ingenieras de otros rubros con todos los desafíos y también lo que les ha tenido que vivir y tocar en el transcurso también de su carrera laboral. Te puedes unir y mediante www.mujeresingenieras.cl para ser parte de esta gran comunidad. Hoy día nos hemos reunido para ver y para conocer cómo también ingenieras han emprendido, cómo han podido tener ideas para emprender, cómo han vivido también este emprendimiento. ¿Habrá también algún tipo de sesgo en ciertas industrias para emprender? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han tocado puertas? ¿Cómo es la vida del emprendedor? ¿Cómo han vencido también sus miedos y temores al momento de emprender? ¿Los han tenido? ¿Los tienen? Bueno, todas esas dudas también nuestras grandes invitadas Daniela y Angelis nos pueden contar y seguramente nos van a contar mucho más de cómo ellas ven y han vivido el ser emprendedoras. Como les decía, estas son nuestras grandes invitadas del día de hoy, Daniela Retamales y Angelis Ponce. Les cuento de Daniela. Daniela es emprendedora social, conferencista internacional e ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un magíster en gestión y magíster en innovación social. Ella es cofundadora y directora ejecutiva de fundación Prótesis 3D. Fundadora también de DRG Consultora. Consultora y directora en Chile de la Asociación Internacional de Dirección de Proyectos y presidenta del Consejo Internacional de Youth Action Net. Reconocida como destacada emprendedora social y líder a nivel internacional por organizaciones como Youth International Foundation, la Embajada de Estados Unidos y Achoka. También reconocida como una de las mujeres, de las 100 mujeres líderes del Mercurio del año 2018 y 2020. Muchas gracias Daniela, muchas gracias por estar hoy día aquí, por compartir con otras ingenieras tu trayecto y tu vida laboral emprendiendo y esto que nos vas a contar también, que nos tiene con muchas expectativas. Bienvenida Daniela, la palabra es tuya. Hola a todas, encantada de estar aquí, como estábamos hablando recién, yo soy de Viña del Mar, así que estamos aquí representando a regiones y sabemos que de Santiago no es Chile, así que vamos por toda esta cobertura nacional. Hoy día, bueno, muchas gracias Consuelo por esa pomposa presentación, la verdad que hoy día queremos hacer algo mucho más cercano, poder contarles un poco de mi experiencia y un tema que a mí hace un tiempito me viene inquietando muchísimo y me gustaría compartir con ustedes. Entonces, les quiero compartir mi presentación que mi presentación se llama Aceptemos el éxito. Esta presentación, lo que buscamos que, no sé si les ha pasado, que de repente uno ve que muchos hombres están ahí y tienen altos cargos y tienen cosas y nosotras nos cuesta un poquito más, de repente nos cuesta un poco más creernos el cuento, nos cuesta tener más confianza en nosotros mismas, y hay una de las razones por las que hoy día estoy acá y quiero compartirles algo. No sé si ustedes saben que tienen como estas cuatro extraordinarias mujeres. Tenemos la Jennifer López, que creo que las palabras sobran para escribirla, extraordinaria. Artista internacional demasiado destacada, le están llegando al baño encima y parece que estoy a lo mejor que nunca. Tenemos la Emma Watson, que hoy día está representando a la ONU Mujeres, además de su trayectoria como actriz. Selena Williams, que es la persona con más gran slam en todo el mundo. Y tenemos a Cheryl, que es la CEO de Facebook. O sea, si estas cuatro mujeres pueden tener algo en común, aparte de la fama y el éxito, es que estas cuatro mujeres, como muchas de nosotras, pueden tener el síndrome de impostor. Michelle Obama declaró que tiene el síndrome de impostor hace un tiempo en su libro Becoming, y esto, quizás se preguntan, ¿qué es esto? Esto es un fenómeno, no es un síndrome psicológico, sino es un fenómeno donde las personas, y muchas veces mujeres, atribuimos nuestro éxito a factores externos. O sea, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si a nosotros nos va muy bien, es como, no, pero es que tuve suerte de llegar acá. O no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que le caí tan bien a la consuelo, que por eso estoy hoy día aquí. Y como que desmerecemos la trayectoria que tenemos, las capacidades que tenemos, el esfuerzo que hemos puesto, porque creemos que estos factores externos también, como el, como decía, la suerte, el timing de justo está en el momento perfecto, y hacen que nosotros no creamos en nuestro potencial, no creamos en lo que queremos ser, no queramos seguir adelante. Y creo que eso es un error fundamental que tenemos, es un discurso que tenemos que cambiar nosotros mismos, para que podamos comernos al mundo, salir adelante, confiar nuestras capacidades y lograr todos nuestros sueños. Entonces, como para que se hagan una idea de qué es la importancia del síndrome impostor, ¿por qué hoy día estoy hablando de esto? Porque el 40% de las personas lo padece de forma constante, y cuando las personas sean más exitosas, chiquillas, más duro nos pega. Y estos mismos estudios hablan de que el 85% de los altos ejecutivos están todo el día pensando en el síndrome impostor. O sea, necesitamos que nuestros altos ejecutivos, ya sean los que están gestionando el proyecto, sean ustedes las que están gestionando el proyecto, o los que tienen a cargo, estén libres de esto y puedan pensar con claridad, ejecutar, y sabemos que un equipo motivado, una persona confiada, siempre va a poder llegar más lejos. Y por supuesto que yo no soy la excepción, y por eso quiero contarles un poco cuál ha sido mi trayectoria, y cómo llegué a este, a, digamos, a encontrarme con este síndrome, que lo descubrí hace ya casi dos años, que estaba en una conferencia y lo escuché, y fue como, esto me parece familiar. Entonces, yo hace casi cinco años, chiquilla, trabajaba como ingeniera en una empresa de ingeniería de transacciones, donde no estaba feliz trabajando, si bien mi jefe era extraordinario, le sigo teniendo mucho cariño, mi equipo de trabajo era entretenido, yo siempre había sido pegada al voluntariado desde muy chiquitita, y me pasó que en este trabajo iba a trabajar porque me pagaban a fin de mes. O sea, me estaban pagando bien, vivía en un buen lugar, vivía súper cómoda, pero mi trabajo el día a día no tenía ningún sentido. Y yo quería hacer algo, quería cambiar eso, y tenía ganas de hacer algo que pudiera entregar al mundo, que pudiera regalarle al mundo, para que cada día que yo me fuera a acostar dijera como, hoy día valga la pena. Entonces, de esta forma partimos buscando, partí buscando qué podíamos hacer, qué actividades podíamos realizar, mis papás con mi hermano siempre nos habían dicho, hoy ya, hagan cosas, hagan cosas. Y un día vimos un video de una niñita que recibió una prótesis de colores, y su cara de asombro, alegría, por poder abrazar a su hermano, agarrar un juguete, hizo que ella, que hizo que nosotros viéramos esa pantalla y dijéramos como, nadie en Chile está haciendo eso aquí. O sea, como si con un pedazo de plástico puedes hacer tan feliz a alguien. Y nos pusimos a buscar, nos dimos cuenta que había más de 10.000 personas en Chile, chiquillas, que necesitan prótesis extremidades superiores, y el 90% no tienen acceso. Y por eso decidimos fundar esta organización que se llama Fundación Prótesis 3D. Cuando partimos, les cuento que no teníamos idea de nada, no sabíamos, no éramos del mundo de las prótesis, no sabíamos ocupar una impresora 3D, nosotros éramos ingenieros, pero mi universidad no tenía impresoras 3D, ya sale hace un par de años. Entonces, hoy día tenemos esta gran gracia de que tenemos todo y absolutamente todo en internet, en YouTube, se puede encontrar absolutamente lo que quieran. Nos partimos juntando con organizaciones al otro lado del mundo donde estaban haciendo estas prótesis y partimos trabajando, machacándolas, hasta que pudimos hacer nuestra primera prótesis. Y ya cuando pudimos entregar la primera prótesis a una niñita que se llama Dominga, esta niñita abrió la caja, una caja de regalo, y estaba muy emocionada porque era muy cerca a su cumpleaños. Entonces ella estaba muy contenta de recibir un regalo por su cumpleaños y cuando abrió la caja, exclamó, ¡una mano mágica! Y en ese minuto a nosotros se nos derritió el corazón y fue el minuto que decidimos que queríamos dedicarnos a mejorar la calidad de vida e inclusión social de personas en situación de discapacidad. A través de la entrega de estas prótesis, ahí es el que tiene Martín en la foto, es un modelo bien antiguo que tenemos, pero eso queríamos, que las personas se sintieran poderosas y que se atrevieran a ir a clases, a compartir con gente, que no tuvieran miedo de hacer amigos en los niños, o de las personas que no les diera vergüenza ir a trabajar. Y ese ha sido el trabajo que hemos hecho, ya hemos, como ahí contó Consuelo, hemos sido reconocidos por un montón de organizaciones, sin embargo no se nos ha hecho fácil. Seguimos teniendo problemas con León Tan Lucas, seguimos teniendo problemas con un montón de cosas, pero hemos estado ahí poniéndole el hombro y echándole para adelante porque sabemos que ese proyecto es muy lindo, que le estamos cambiando la vida a las personas y queríamos seguir. Pero no todo está ajeno a problemas y en marzo estábamos a punto de cerrar, estábamos a punto de cerrar, pero nosotros queríamos seguir, no queríamos bajar los brazos, porque cuando estos niñitos crezcan queremos estar ahí para cambiarles las prótesis. Pero sin embargo llegó el COVID. Llegó el COVID, no sabíamos qué hacer y en ese minuto dijimos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, veíamos que la comunidad de MAKERS a nivel internacional estaba realizando elementos de protección personal y estaban compartiendo los archivos y es donde dijimos, tenemos que hacer protectores faciales, tenemos que ayudar al país, no puede ser que en un minuto tan importante nosotros nos quedamos de brazos cruzados teniendo las impresoras paradas. Y ahí nos pusimos a trabajar, se sumaron otras organizaciones y logramos entregar 20.000 protectores faciales a los hospitales públicos del país. Por lo que quedamos muy muy contentos ya que cubrimos toda la región del Paraíso, toda la región del Vío Vío, también entregamos en Puerto Montt y en otros lugares, por lo que nuestro trabajo estaba muy emocionada del trabajo que habíamos hecho. Pero sin embargo, tenía esta sensación de que era como, bueno, en verdad, si no hubiese estado el COVID, no hubiéramos hecho protectores faciales. Tuvimos la suerte que Fundación Piensa me había nombrado joven líder hace unos años y decidieron trabajar con nosotros, sabiendo que había muchas organizaciones que tenían protectores faciales. Quizá tuvimos suerte de que quisieran trabajar con nosotros. O sí, bueno, en verdad estamos haciendo prótesis, pero igual hay otras organizaciones a nivel internacional que lo están haciendo. Y nuestros modelos no son los mejores, son buenos, pero no son los mejores. Y ahí entran todas estas dudas que hacen que uno desmerezca las propias capacidades y no se crea el cuento como se lo tiene que creer. Y dentro de esta forma, dentro de este síndrome, que es el síndrome de impostor, que llega a que algunas personas dicen que a niveles más extremos, como que te da miedo de que alguien descubra que tú no eres tan buena como la gente cree, o que no representas a todos esos premios que te has ganado. Pero este síndrome tiene varios, puede partir por diferentes causas. Por ejemplo, por cómo nos criaron cuando chicas. No sé si a mí, en mi caso, era de las que yo podía llegar con un 7, y mi mamá me decía, cumples con tu deber. Entonces, como que cuesta mucho quedar con esa sensación de, ok, hoy día lo hice bien. O, por ejemplo, el caso contrario es que, por ejemplo, como, mamá, me saqué un rojo, muy bien, hijita, te esforzaste mucho. Como que todos esos extremos, obviamente, van generando inseguridades a medida que vamos creciendo, y pueden transformarse en el síndrome de impostor. Ahora, chiquillas, quiero recalcar a todas las que sean mamás, siempre sabemos que las madres hacen lo mejor por nosotros, y, bueno, nadie es perfecto, y nadie les enseña a ser madres, así que, a las que son mamás, les mando un cariño gigantesco. Bueno, también, otra de las razones es que, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, que nos están constantemente evaluando esas pegas que nos tienen evaluaciones todo el rato, de cómo va tu desempeño, qué es las metas, qué no sé qué. Estas evaluaciones constantes también hacen que uno sienta esta inseguridad de cumplir este mes, no cumplir este mes, lograré esta meta, no lograré, pasaré el ramo o no pasaré. Como también el trabajar solo. Si soy un emprendedor a chiquilla, uno siempre trabaja sola mayormente, y es agotador el realmente no poder compartir con nadie, no saber si uno está haciendo las cosas bien o las cosas mal, y eso hace que podamos empezar a dudar de nosotros mismos. También la industria creativa, por supuesto los malos jefes, donde no podemos expresar nuestra opinión adecuadamente. Pero también hay otros factores, como aquí quiero ocupar dos películas, que es cuando nosotros somos las representantes de un grupo. Y eso, por supuesto, nos pasa mucho más a nosotras que los hombres, porque todavía vemos muchas cosas como, la primera directora de no sé qué, la primera mujer en... No sé, pueden decir una infinidad de cosas. Entonces, este peso que cae en nosotras por ser las primeras en un área, hace que tengamos una gran responsabilidad de que si no lo hacemos bien, puede que se les cierre la puerta a todas nuestras otras compañeras. Entonces, lo mismo le pasa a las personas en situación de discapacidad, que son las primeras personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, la primera persona sorda en trabajar en una empresa. Es como, si no quedó bien, no, no van a dejar entrar a nadie más. Entonces, ese peso encima es súper potente y hace que también empecemos a dudar de nosotras y nos empecemos a sobreexigir mucho más de la cuenta, porque sabemos que estamos representando un papel súper importante. Entonces, bueno, aquí les quiero dar el dato. La película a la izquierda es The Post, que es una película de Tom Hanks con Mary Strieg, y es extraordinaria. Se trata del Washington Post, que hay unas noticias de la guerra que se filtren, y bueno, ahí parte toda la película, y se ve cómo Mary Strieg parte desde ser un pollo que no sabe qué hacer, hasta una mujer totalmente empoderada, y es extraordinaria, y se los recomiendo 100%. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos del síndrome impostor? En cosas concretas, ¿qué nos pasa? Nos pasa que podemos tomar dos caminos, podemos sobreprepararnos, son estas personas, a algunas de ustedes les debe pasar, que tienen un desafío, y en vez de llegar y empezar a trabajar y hacerlo, empiezan a investigar. Y empiezan a investigar, no, es que quizás debería ver qué está pasando con esto en Perú, y sí, qué está pasando con esto en Inglaterra, y a ver, veamos qué, no sé qué. Y partimos investigando y no avanzamos nunca. Y ese es un problema súper grande, porque hay que cumplir con tiempos, hay que cumplir con plazos, hay que avanzar y hay que cumplir nuestro sueño, entonces no podemos estar todavía sobrepreparándolo, sino que tenemos que seguir adelante. El otro extremo es la procrastinación. Yo soy más de ese lado. Es como, ah, si tengo una fecha límite, bueno, todavía me queda un mes. No, si todavía me quedan dos semanas. Y de repente quedan cinco minutos y uno está, métale, métale el correo, al mail, a la presentación. Y son dos formas que uno tiene para enfrentar estos desafíos, y como la forma que uno procesa para ver qué hace. O sobreprepararse, o le da tanto miedo que lo deja para después. También todo esto, así que nos bajemos el perfil, como, como sí, bueno, esto lo hice yo, pero también está todo mi equipo, entonces no solamente fue mérito mío. Y chiquillas, es fundamental, como una vez le escuché a una chiquilla colombiana que decía, siempre estamos en campaña, siempre nos estamos vendiendo, siempre hay alguien que nos está mirando, siempre tenemos que representar a nosotros, a nuestro equipo, a nuestra empresa, a nuestro proyecto, y siempre estamos dando una imagen que tenemos que considerar y estar ahí. Y lo otro es el autosaboteo, que esto es lo peor que nos puede pasar. Es como, ustedes, bueno, una de las razones por las que los hombres tienen mejores puestos que nosotras, chiquillas, o que llegan antes a ocupar puestos más altos que nosotras, es una simple razón de que, por ejemplo, si uno ve una postulación de trabajo y dice, se requiere una persona con tres magísteres, diez años de experiencia y que haya emprendido alguna vez. Nosotras, vamos a ver cómo no, que tengo tres magísteres, pero no estoy titulada del último, y sí tengo diez años de experiencia, pero no he emprendido, entonces no califico para el cargo. Y se van a autosabotear, y no van a postular, incluso cuando tengan todas las características. En cambio, ¿los hombres qué hacen? Hacen es como, ah, pide tres magísteres, yo tengo uno. Pide diez años de experiencia, tengo cinco años de experiencia, pero ya emprendí, así que, o quizás no emprendí, pero tuve las ganas de emprender, así que voy a postular igual. Y postulan. ¿Y nosotras qué? No postulamos, porque no cumplíamos exactamente todos los puntos que decía. Entonces, esto no podemos dejar que pase, tenemos que empezar a tirarnos a la piscina, salir adelante, a avanzar un poco más, porque es importante que confiemos en nosotras y, chiquillas, persigamos nuestros sueños. Nos atrevamos, nos atrevamos a ir por ese éxito que nos está esperando. Entonces, bueno, todo esto acá, el síndrome del impostor se da como en cinco tipos de personas, por decirlo así. Tenemos a la experta que lo sabe todo, la que va a ir por un magíster, dos magísteres, y va a creer que siempre le va a faltar algo por estudiar, por aprender, porque nunca va a estar preparada, lo suficientemente preparada para lanzarse a la piscina. O tenemos, por ejemplo, a la solitaria, la que siempre cree que puede hacer todo sola. No sé si alguno de ustedes es de esas que no necesita ayuda porque ella puede hacerlo sola. He escuchado a muchas mamás decir como sí, como que me pasa eso, no quiero compartir nada con mi marido porque yo soy la mamá. Entonces, hay que pedir ayuda, hay que saber trabajar con equipo, hay que estar ahí, es necesario, nada se va a lograr si es que trabajamos solas. O sea, como dicen, vas a llegar más rápido quizás, pero vas a llegar más lejos si trabajas con más gente. Después está la supermujer, que yo me caracterizo con eso, que es que la que le da, le da, le da, le da, le da, le da hasta la que le da un burn-out. O que es que termina ya tan agotada que no se puede el cuerpo. A mí hace unos años con la fundación, de hecho me dio una anemia terrible por comer mal, dormir poco y trabajar 24-7, no tomarme vacaciones, y la verdad, chiquilla, es terrible. Nuestro cuerpo es algo que tenemos que cuidar, nos va a durar este mismo cuerpín hasta que tengamos muchísimos años, así que hay que cuidarle, hay que darle tiempo de descanso, y hay que también entretenerlo de repente para que no se muera estrés. Así que, bueno, la otra es la genia natural. Además ustedes, o tuvieron una prima, una amiga, que era como la talentosa cuando era chica. No sé si, o por ejemplo, la matea, la que siempre le va bien, que aunque no estudiara, igual le va bien, porque ella era la matea, o la talentosa. O sea, el punto es que cuando esas personas van creciendo, se dan cuenta que hay otras personas talentosas, y se dan cuenta que no son las únicas talentosas, y peor aún, que hay muchas cosas que le cuestan, porque sabemos que todo depende de la experiencia, o sea, no podemos pretender aprender las cosas así, o que todo no salga bien a la primera. Y por supuesto no podemos dejar de lado la perfeccionista, que es aquella chiquilla que siempre va a querer fijarse en el último detalle para que todo salga un pecado. Yo soy una convencida de que los detalles marcan la diferencia, y que hacen que un producto pase de ser un producto del general a un producto de excelencia. Pero hay que tener cuidado. Bueno, recién me leí un libro que se llama Liderazgo creativo, del CEO de Disney, donde habla un poco sobre el perfeccionismo, y dice que Disney está donde está, por el detalle que le han puesto absolutamente cada uno de sus proyectos y películas. Pero sin embargo, chiquilla, no podemos caer en el error de no avanzar, o de no pedir ayuda, o no tener un equipo de trabajo, o de tener un equipo de trabajo y no ocuparlo porque lo quieren hacer ustedes, porque a ustedes les queda mejor, o caer en la microgestión. La microgestión es como, por ejemplo, un caso súper burdo, que estemos haciendo una torta, por ejemplo, y aquí la Consuelo está encargada del bizcocho a la torta, y yo parto como, Consuelo, ¿sacaste el bol? Pero quizás es mejor el bol verde que el rosado que sacaste, o batiste bien los huevos. Y la Consuelo así me debería mirar y decir como, pero si yo sé hacer un bizcocho y venir los huevos, o sea, fuera, déjame trabajar tranquila. Entonces, ese es uno de los errores que también cometemos. Entonces, cuando hablamos del síndrome impostor hemos hablado cómo son las características de cada uno, pero qué efectos tienen en los proyectos. Y una de las cosas más importantes es que limita la comunicación, hace que la gente pierda la motivación, y no podamos generar procesos de innovación. ¿Por qué? Porque como no confiamos en nuestras capacidades, no vamos a confiar en nuestras ideas. Y si no confiamos en nuestras ideas, no vamos a querer comentar nuestras ideas. Y eso significa que vamos a tener una mala comunicación. O sea, cuando hay un problema en el proyecto, y el proyecto alguien vea que, ¿sabes qué? Tenemos un restaurante, y el problema del restaurante es que hay un ratón que se está comiendo las cosas. Pero si creamos un ambiente no muy bueno, donde la gente no se atreve a hablar, porque se castiga, y tengo a todo mi personal conociéndome el impostor. O sea, ¿cómo voy a hacer que alguien me diga cuál es el problema real? Entonces, este síndrome es importante tanto como si nosotros lo tenemos para que podamos avanzar, pero también tener ojo en nuestro equipo de trabajo. ¿Qué está limitando nuestro equipo de trabajo? Y por eso es súper importante generar un ambiente grato, donde conozcamos a nuestro equipo, donde entendamos qué es lo que pasa, donde demos feedback de forma regular, donde la gente se sienta cómoda y siendo como, oye, ¿sabes qué? Las cagué y metí las patas, ¿ok? ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, es importante dar esos espacios. Después la motivación va por el mismo lado. O sea, si generamos un proyecto donde en verdad vamos a estar castigando y la gente pierde la motivación, o sea, es que una persona no confía en sus capacidades, si yo no confío en mis capacidades, no voy a llegar a ningún lado. O sea, no voy a querer postular al nuevo proyecto, no voy a tomar una decisión arriesgada, no voy a querer ascender, y eso hace que todo el proyecto en sí vaya disminuyendo. Y bueno, para que hablan de innovación, que hoy día está tan en boga, sobre todo de repente uno piensa que innovación es crear algo como ha hecho Elon Musk, pero sin embargo, la innovación también se puede ver desde cómo hacemos los procesos distintos, y para hacer los procesos distintos necesitamos que la gente hable. Que se hable de los problemas y que se hablen de las soluciones y que la gente pueda plantear sus ideas. Así que ese es uno de los grandes problemas que tiene el síndrome del impostor en los proyectos de empresas, emprendimientos, etc. Entonces, hay grandes rasgos. ¿Qué podemos hacer nosotras? Hoy día quiero invitarlas a que si les hace sentido esto, busquen más información, me pueden contactar también, podemos ver qué podemos hacer juntas, pero es importante reconocerlo. También es importante que aceptemos los logros que tenemos. O sea, si no fue bien en algo, aceptemos que no fue bien. Es como que yo diga como, ah, sí, mira, tengo un magíster de innovación social, pero no es de una universidad tan reconocida. Chiquilla, es un magíster, y acéptalo como tal, y es tu logro. Y lo otro es los cumplidos. Es muy bien las mujeres como, ay, qué lindo tu suéter, ay, gracias, que me lo comprendes cuenta, ¿qué le importa? O sea, acepten los cumplidos, y vas desde el suéter hasta la pega, es como, ay, qué buen trabajo hiciste hoy día, si es que dormí bien anoche. Chiquilla, hicieron bien la pega, confíen en lo que ustedes hacen. Y eso es súper, súper, súper importante. Y una cosa buena que tiene el síndrome del impostor, no puede ser todo malo, chiquilla, es que cada vez que ustedes sientan esta vocecita y que de repente les dice que no están yendo por el buen camino porque no están tan capacitadas o porque ustedes puede que no sean capaces de lograr lo que lograron anteriormente, significa porque ustedes están saliendo de su zona de confort. Entonces, es súper importante que cuando vean este sentimiento, den para adelante y sigan, 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 porque es importante que salgamos de nuestra zona de confort para que podamos crecer. Si nunca salimos de nuestra zona de confort, jamás en la vida vamos a crecer. Ya sea ámbito personal, profesional o lo que ustedes quieran. Así que, quiero dejarlos con esta última frase y a ver si alguien la chunta de quién dijo esto. Fue una persona, por supuesto muy reconocida, que le declaró a un periodista en un evento muy importante, que dice, mire a toda esta gente y pienso, ¿qué diablos hago yo aquí? Esta gente ha hecho cosas extraordinarias. Yo solo fui donde me mandaron. No sé si a alguien se le puede ocurrir dónde fue, estoy mirando el chat. No hay nadie, pero mira. Neil Armstrong, chiquilla. El primer hombre en pisar la superficie lunar. O sea, si Neil Armstrong puede pensar que él solo fue donde lo mandaron y que no tuvo ningún mérito, o sea, significa que en verdad es algo normal sentirse así y que de verdad podemos trabajarlo y salir adelante. Así que, quiero darles las gracias y quiero hacerles el llamado de que se atreven, que son extraordinarias, que valoren las capacidades que tienen y salgan adelante a buscar ese sueño que tienen pendiente porque solamente hay que atreverse. Así que, ahí les dejo mi Instagram y en mi página web, en Instagram me tengo medio botada, chiquilla, así que no me critiquen por eso. Pero, les dejo, ven, ya estoy ahí sacando el, ahí está el Instagram, pero, así que, le encantaba estar acá, espero que les haya gustado y, por supuesto, damos paso aquí a la siguiente presentación que aseguró estar increíble también. Muchas gracias, Daniela. Fue absolutamente interesante esto de visualizar y ver el síndrome del impostor también en el emprendimiento y cómo nos toca muchas veces en forma transversal muchas partes de nuestra vida. Es muy significativo el que nos tengan que decir y nuestro hater mental, como le digo yo, quitarlo un poco y potenciarnos, abrazar nuestras debilidades, pero potenciar nuestra fortaleza. Y eso se da como en diferentes ámbitos. Una de las cosas más significativas y que estudios lo demuestran es que nos cuesta emprender porque nos cuesta atrevernos. Nos cuesta primero atrevernos a contar la idea. No, no le contemos a nadie porque me pueden copiar la idea, etcétera. Y otras cosas también que tienen que ver con nuestras capacidades que nadie nos lo dijo, sino que solamente nosotros nos limitamos. Así que muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos, tenemos algunas preguntas que las vamos a a revisar al final y muy interesante tu charla. Ahora, vamos a seguir con nuestra segunda invitada. Ella es Angelis Ponce, es ingeniera civil en informática, MBA de la Universidad Federico Santa María. También ha trabajado como especialista en compras estratégicas de Codelco y es fundadora y directora ejecutiva de New Games. Un área, ¿se puede pensar o a lo mejor? Tú acláramelo, Angelis, que también quizás donde las mujeres somos pocas. ¿En informática? ¿En videojuegos? Videojuegos, sí. Estoy en Chile, creo que he trabajado con una sola compañera chilena, son casi todas extranjeras de México. He trabajado con mucha gente de todos lados del mundo y me falta Chile, Chile, ¿qué pasa? Están, están. Le llama la atención mi presentación para que se nos pueda entender con en este rubro, ¿no? Absolutamente. Te dejo la presentación y el micrófono. Bueno, les ha pasado a ustedes que cuando chicas tienen un sueño y bueno, les voy a contar el mío. Yo cuando era chica jugaba muchos videojuegos desde muy chica y bueno, después me metí a la carrera de ingeniería civil en informática y bueno, me metí a la carrera de ingeniería en informática y con mis compañeros siempre hablábamos de generar un videojuego, pero no, lo veíamos demasiado lejano y poco probable. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros salimos de nuestra carrera y luego, después de esto, cada uno siguió su rumbo. Yo me puse a trabajar en minería y este sueño de a poco se fue desvaneciendo. Llega el año 2020 donde todo ya empieza la controversia y del COVID y bueno, yo estaba en mi casa viendo una presentación de una chica que es argentina que estaba hablando sobre el desarrollo de videojuegos y ella habla de una organización sin fines de lucro llamada Women Game Jam. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta organización y la empecé a buscar en internet. Y claro, esta organización era para fomentar el desarrollo de videojuegos en la mujer y justamente había un evento al otro día, o sea, justamente un día antes de que esta organización estaba creando un evento y yo ahí me vi en la situación de decir voy o no voy porque me paralicé en algún momento porque dije no tengo experiencia en esto, es lo que quiero pero no tengo experiencia entonces no sabía qué hacer. Finalmente decidí postular, quedé lista de espera y dije por favor ojalá quede porque había mucha gente interesada sobre todo de México esta organización a nivel latinoamericano y bueno, ahí comienza mi sueño de desarrollar videojuegos porque finalmente quedo y quedo en esta organización y puedo desarrollarlo, ¿no? Bueno, como recién me presentaron me vuelvo a presentar, mi nombre es Angelis Ponce, soy ingeniera civil en informática, poseo cinco años de experiencia en abastecimiento y dos años en operaciones de equipos mineros. También poseo dos casos de éxito, generalmente me he desarrollado como project manager de, bueno, también de desarrollo de videojuegos y también en mi experiencia laboral en CODELCO y en, bueno, en la, en la, también trabajé en un momento en un hospital público que también fui project manager ahí y generalmente he sido como líder motivacional de gestión del cambio. Les voy a explicar un poco de esto un poco más resumido porque igual es importante saber cuáles son nuestras, nuestras fortalezas para potenciarlas, ¿no? y, bueno, hoy en día soy emprendedora y de mi propia empresa de videojuegos llamada Noy Games Studios. Bueno, les voy a hablar sobre mi vida laboral un poco y sobre el desarrollo de videojuegos. Después les voy a hablar sobre la zona de confort y algunos tips para la automotivación y algunos tips para vencer los miedos. Así que va a estar interesante. Bueno, los casos de éxito que yo he tenido, bueno, mi vida laboral como recién les comentaba era líder de gestión del cambio, ¿ya? Esto igual en una mujer es muy potente porque generalmente está hecho, realizado por un hombre e incluso yo creo que son pocas las personas que lideran equipo de trabajo también porque les da un poco de miedo. Personalmente yo estoy en mi primera experiencia profesional, era la primera y veo una oportunidad que se generó en una de, bueno, en estas dos empresas que fue Sining Caterpillar y también en el hospital regional en donde se podían dar estas oportunidades de mejorar el procedimiento y bueno, yo de verdad que bueno, en el norte el tema de la ingeniería es un poco más común que quizás en el sur así que bueno, en mujeres ingenieras acá hay muchas de hecho hay ingenieras en minas también muy potentes así que en ese por lo menos en ese ámbito yo no tenía miedo desde el inicio así que ese fue también un paso para decir oye, sabes que esto se puede mejorar hagámoslo entonces ahí como que fui motivando a la gente también porque también tuve que desarrollarme mucho con hombres y con técnicos que eran mecánicos entonces cómo hacer entender a un mecánico de cómo trabajas en el sentido de la administración entonces eran áreas totalmente distintas en donde yo tuve que generar una estrategia para poder cohesionar estas dos áreas que se juntaron para hacer estos casos de éxito ya generalmente bueno al final de por lo menos en fin en Caterpillar llegamos a primer lugar en gestión administrativa que fue súper bueno y ahí se logró una cohesión importante entre la parte técnica y la parte administrativa ya acá por ejemplo yo por este lado de motivación me inspiré mucho en decirle a mis compañeros que cómo estaban los resultados por ejemplo les pegaba carteles como en los talleres cosas así así que ahí fui interaccionando de a poco con la parte más técnica y bueno en el hospital de Copiapó también estuvimos seleccionados como uno de los mejores hospitales a nivel nacional en eficiencia de compras así que ahí también trabajé con un equipo bueno ahí estaba encargada subrogante de abastecimiento y bueno con mi equipo igual súper comprometido y siempre el apoyo fundamental es tener como alguien que te motive a que las cosas pueden ser mejor ya y bueno una de bueno esas dos son los casos de éxitos que tengo en la parte profesional bueno el desarrollo de videojuegos bueno el primero es Ana ese es el primer videojuego que yo realizo en la Women Game ya lo que les comentaba al inicio y después empecé a desarrollar muchos videojuegos actualmente estoy desarrollando bueno esto yo lo empecé ahora o sea llevo menos de un semestre en esto actualmente llevo cinco bueno estoy desarrollando mi quinto videojuego actualmente y bueno acá les tengo tres que es Ana Polen y la reconstrucción bueno Ana fue el primero bueno este está en diferentes plataformas también está en software para móvil y también una bueno la reconstrucción está basado en la web este videojuego no se puede o sea no es necesario descargarlo se puede jugar en línea bueno acá principalmente yo trabajé con equipos de trabajo latinoamericanos principalmente de México y de Colombia el videojuego Polen que es el el del medio que es móvil está también nos dieron la oportunidad de poder estar en la plataforma de Huawei actualmente lo tenemos publicado en esa plataforma así que igual son como pequeños logros dentro del desarrollo de videojuegos y la reconstrucción también es importante porque tuvimos una mención de memoria y conflicto que fue 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 definido por el museo de las tertulias que ahí trabajamos con un museo de Colombia y también fue emocionante porque yo no sabía nada de la historia de Colombia tuve que ver toda tuve que estudiar mucho de Colombia entonces también fue un desafío importante y que al final también tuvo un mérito así que igual muy fue muy buena experiencia bueno ¿qué pasó con Ana? Ana fue la controversia total en Latinoamérica tuve mucho feedback bueno principalmente Ana que fue el primer videojuego que nosotros lanzamos con un equipo y eran puras mujeres solamente hubo un solo hombre que fue la parte de desarrollo de software Ana nos dio mucha tribuna por ejemplo bueno en la Woman Game Jam a nivel latinoamericano salimos haciendo un gameplay que el gameplay para que se entienda es bueno una mini entrevista y jugar en línea que te vean por ejemplo en una presentación jugando y también te están entrevistando también por ejemplo la organización de México después nos llama para hacer una entrevista aparte entonces también salimos en toda en toda la comunidad de videojuegos de México y posteriormente a eso también nos llamó nos llamaron de Argentina en donde también fuimos parte de bueno Argentina creó una galería virtual de videojuegos y ahí también tuvimos tribuna así que muy agradecida de todas las oportunidades que se han dado a nivel latinoamericano bueno y Chile a mí se me dio la oportunidad de estar en 24 horas aparecí en 24 horas y también en la región de Atacama en las regionales en las noticias regionales ¿no? y bueno ahí hay una foto de mi equipo de trabajo de las chicas de Ana y ahí la saludo si es que me van a ver después bueno ¿cómo se logran todas estas cosas? es saliendo de la zona de confort porque de verdad a mí me daba mucho miedo pero le di igual como sea así que ahí quizás las puedo motivar un poco más también bueno ¿qué es la zona de confort? bueno la zona de confort es un desempeño constante ya si uno no sale de la zona de confort uno no crece o sea tu desempeño no aumenta son bajos los niveles de acidad y de estrés ya es enemigo de la autoestima también porque uno se queda estancado o sea uno puede estar haciendo algo que es siempre rutinario para tu vida entonces es como que uno nunca sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer bueno sabes que quieres hacer algo más pero es necesario moverte y no quieres entonces ahí hay un tema de automotivación que es como que no te motiva tanto así que te queda en la zona de confort y ahí te quedas bueno y si te queda siempre en la zona de confort que va a pasar que renuncia a tus sueños y aspiraciones así que la invito a salir de la zona de confort un poco bueno es necesario salir de la zona de confort para hacernos más fuertes y crecer bueno les quería comentar un experimento científico para que entendieran un poco más el concepto de la zona de confort bueno la zona de confort bueno biológicamente nosotros estamos hechos para estar en la zona de confort esto es muy importante o sea nosotros la normalidad es estar en la zona de confort pero que pasa que nosotros tenemos que tener una ansiedad óptima que es salir de la zona de confort tener un poquitito de estrés no tanto que bueno los científicos lo llaman ansiedad óptima para poder tener un desempeño aumentado y maximizado siempre es un poco un poco más el tema del estrés pero tampoco tanto ya eso es como científicamente lo que significa la zona de confort bueno ¿qué pasa con la zona de confort? tenemos que darnos el permiso de no tener miedo y bueno y entender que no todo es perfecto y invitarle hacia adelante ¿no? bueno el mundo también está esperando algo de nosotros entonces lo importante es saber qué nosotros podemos aportar al mundo si bien se decía en la presentación anterior esto también es muy importante y bueno el talento de las personas está cuando hacemos lo que nos gusta entonces es importante hacer algo que te guste y que te motive y con eso tú puedes empezar a hacer cosas por ejemplo yo cuando empecé en el desarrollo de videojuegos como que de TVN me captaron y me dijeron oye tú eres muy motivada ¿por qué no quieres salir presentando? entonces como que se me dieron se me empezaron a dar esta oportunidad y solamente porque estoy desarrollando lo que me gusta bueno el fracaso es el éxito escondido o sea el fracaso en verdad bueno por lo menos para mí principal personalmente para mí el fracaso no existe porque en verdad siempre uno pasa por situaciones que son positivas o negativas pero al final es parte del proceso o sea cada cosa que pase ya sea negativa o positiva va a ser para que tú puedas mejorar va a ser un aprendizaje y una oportunidad entonces al final es un éxito escondido bueno con respecto a la automotivación bueno la automotivación hay tres pasos fundamentales que es la autonomía los valores y las habilidades ya bueno ¿qué pasa con la autonomía? uno decide qué hacer porque esto qué pasa con la autonomía que muchas veces nosotros por lo que nos hablan nuestros papás o nuestros amigos o nuestro entorno uno muchas veces no es autónomo y dice ay no es que quizás vale pensar mal qué sé yo entonces hay que tener autonomía y decir ya yo quiero esto esto es lo que me mueve y esto es lo que me inspira entonces eso es muy importante ya entonces lo importante de todo esto es saber reconocer qué es lo lo que te gusta y qué es lo que te apasiona ya bueno en el segundo en el segundo en el segundo punto está el valor encuentra lo que es valioso para ti que es un poco parecido a la autonomía y bueno la motivación florece cuando cuando estás haciendo bueno cuando consideras que lo que estás haciendo es un gran valor para ti ya bueno para reconocer tus habilidades que es el tercer punto hay que reconocer en qué eres buena entonces como uno de los tips que por lo menos yo realicé antes de empezar con este emprendimiento fue hacer un listado se hace un listado de tus logros porque muchas veces uno dice ah no es que quizás tus logros mis logros son como pequeños o qué sé yo pero porque te estás comparando eso es muy importante no hay que compararse porque cada persona tiene su historia de vida uno no se puede comparar con la persona de al lado ni 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 sus primos ni nadie o sea tú eres único y tú tienes una vivencia única eso es muy importante tenerlo muy claro también las redes sociales por ejemplo hay personas que muestran muchas cosas que te bajan la autoestima también porque quizás no sé por ejemplo tus amigas tienen un cuerpo muy bonito y tú quizás no tanto entonces eso al final te desmotiva entonces igual hay que tener mucho ojo con las redes sociales no o sea les invito a no compararse y a ser únicos o sea y aceptarse que somos únicos o sea no hay problema si otra persona tiene otras cosas que quizás no tienes tú pero tú también tienes algunas cosas que las otras personas no tendrán ¿ya? bueno con respecto a reconocer tus habilidades como les estaba diciendo es hacer una lista de logros de todos los logros incluso puede ser de los logros hasta cuando tú eras chica y no sé aprendiste a andar en bicicleta por ejemplo aprender a nadar eso también es un logro lo importante es hacer un listado de estos logros y esto te va a ayudar a entender cuáles son las cosas que tú recuerdas que son buenas para ti y te va a empezar a mejorar la autoestima y también vas a empezar a ver qué cosas tú eres buena porque al final si tienes muchos logros que tú empiezas a identificar que es con respecto a algo específico ahí vas a decir ah entonces yo efectivamente soy buena para esto aparte de esto de los logros también bueno ahí cuando tú ya identifiques las fortalezas que puedes tener bueno lo importante es siempre mejorar esta fortaleza entonces por ejemplo si tú te capacitas en hacer algo que tú sabes que eres buena esto te va a mantener motivada con respecto al tiempo esto es súper fundamental para la automotivación porque tiene que ser constante por ejemplo no sirve si tú estás motivada pero no te mueves por ejemplo hay muchas veces que uno se motive y dice ah sí tengo muchas ganas de hacer esto pero al final no lo haces eso no es automotivación tienes que ir a la acción y esa acción tiene que ser de forma constante y para ayudarte a esto de que sea una motivación constante una de las que se pueden utilizar es esto de potenciar tus fortalezas y en este caso les di el ejemplo de las capacitaciones ya bueno y también por ejemplo uno muchas veces se pone en metas que al final no son muy lejanas porque son muy grandes entonces hay que hacer con las metas ser realista si uno tiene una meta por ejemplo no sé está estudiando inglés ya tengo una meta de ir dos veces o tres veces a la semana clases por ejemplo así es que un poco más autónomo ya pero algo que sea real por ejemplo si dices ah ya yo voy a terminar el curso hoy día y no lo terminas eso te igual te va a generar algo negativo entonces hay que tener mucho cuidado con las metas y ser realista y también darte tus tiempos y espacios para hacer otras actividades porque también es importante tener como un equilibrio en tu vida ya así que igual es muy importante esto de las metas bueno con respecto al miedo acá yo les voy a dar unos tips para poder tener porque muchas veces uno tiene miedo y no sabe cómo resolverlo por ejemplo el miedo a veces te paraliza uno quiere hacer algo por ejemplo estás emprendiendo y no quieres hacer algo porque te da miedo y ahí te quedas paralizada entonces bueno para bueno uno de los tips es hacer un miedo más grande por ejemplo yo hace poco me quería ir a Nueva Zelanda a estudiar inglés y a mí me daba mucho miedo ¿por qué? porque iba a estar en un país distinto estudiando inglés y más encima no sabía inglés o sea hacer inglés entonces a mí me generaba eso mucho miedo entonces ¿qué pasó? que este miedo yo lo yo lo minimicé haciendo un miedo más grande y mi miedo más grande era no aprender inglés o sea mi miedo realmente es no aprender inglés entonces ya el miedo de irte a estudiar a otro lado a estudiar inglés ya se hace más chico porque tienes un miedo mayor entonces esto también es importante y es buena estrategia por ejemplo ahí también les dejé otro ejemplo que es por ejemplo si te da miedo emprender por ejemplo ya ese es tu miedo ya pero si no emprendes ¿qué pasa con eso? es que no voy a tener plata porque mis hijos no van a poder ir a la universidad que yo quiero entonces ese va a ser tu mayor miedo que tu hijo no estudien o que tu hijo no puedan irse de viaje donde tú quieras por ejemplo entonces igual es muy importante y también es importante identificar los miedos ya otra estrategia que puedes hacer por ejemplo es identificar los miedos cuando ya tú estés paralizado y uno diga ay no es que no quiero hacer este paso o tú ya identificaste que te demoraste mucho en hacer un paso entonces uno empieza a decir ya ¿por qué este paso me demoró mucho? entonces empezar a indagar 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 en el en qué cuál es el miedo que te paralizó de hacer eso bueno y esa es mi presentación espero que les haya gustado y con respecto también al miedo mencionar que se me había olvidado también hacer un listado de los miedos por ejemplo ya que cuando uno está paralizado hacer como un listado de ya ¿por qué crees que te paralizaste? entonces uno empieza a hacer un listado y cuando tú lo identificas en una hoja de papel y dices ah ya esto es lo que estoy sintiendo ahí uno lo reconoce y es más fácil aceptar después ese miedo y cuando tú aceptas ese miedo es más fácil llevarlo siempre contigo y poderlo manejar diferente entonces también es una buena estrategia para minimizar los miedos que persisten en el tiempo ¿no? de esto del emprendimiento y bueno ahora sí muchas gracias Angelis fue una presentación muy interesante muy entretenida de cómo tenemos que vencer nuestros miedos muchos tips también para lo que nos está pasando y lo que le está pasando quizás a muchas de las personas que nos ven al momento de emprender y atreverse no tener miedo conocerse como decías tú el autoconocimiento también son temas relevantes e importantes voy a hacer algunas preguntas te pido Angelis dejar de compartir pantalla por favor para que Daniela también la veamos y voy a hacer unas preguntas que teníamos en el chat ¿sí? dice lo dice Aileen Carter hola me encantan tus consejos quisiera preguntar sobre cómo fueron ganando experiencia para llegar al lugar donde están o mejor dicho qué les ayudó para que su emprendimiento tuviera éxito la universidad algún trabajo determinación Daniela Angelis esto es para las dos bueno personalmente al final no sirve el título o sea por ejemplo yo soy ingeniera yo soy ingeniera sí efectivamente tengo una parte de de matemáticas y todo eso pero al final es atreverse o sea no es necesario tener magister no es necesario tanto tanto currículum porque al final es identificar lo que te gusta y haciendo lo que te gusta solo se dan las cosas solo porque la gente te ve muy motivada te dice oye tú haces esto que bacán y porque te ven muy en eso y solamente haciendo lo que te gusta o sea no es necesario nada más solamente eso y también obviamente tener una herramienta que herramienta obviamente ingeniería que también sirve obviamente gracias Anjeli Daniela cuéntanos me encanta porque estamos como muy en sintonía como que nuestras presentaciones podrían o sea fueron demasiado compatibles y la respuesta ahora también y como que no nos conocíamos antes yo bueno hace un tiempo me invitaron a mi universidad y fue como ya ok que te ayudó de la universidad para para emprender y fue como nada onda bueno igual uno sale con una cierta visión por ejemplo nosotros como en ingeniería civil industrial nos enseña mucho esta visión sistémica que por supuesto que ayuda pero creo que creo que también por supuesto atreverse y meter las patas y yo creo que donde más uno aprende es en equivocarse 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 y como ahí decían que los fracasos eran como éxitos escondidos y por sobre todo creo que igual yo siempre he sido súper busquilla siempre he sido súper inquieta y siempre he como participado en muchas cosas desde chiquitita en voluntariados de perritos después como centro alumnos después en la universidad y otro tipo ay que lindo otro tipo de voluntariado y también trabajando como en los paros trabajando en las vacaciones y creo que al final todo eso te da una experiencia y conocimientos distintos que después después uno puede aplicar o sea cuando de repente uno dice como por ejemplo no es que yo estoy estudiando ingeniería que de qué me va a servir ser mesera por ejemplo o sea de verdad chiquillas que al final todo va sumando y todo ayuda porque uno va aprendiendo distintas competencias de cómo tratar a la gente por ejemplo o cómo lidiar con ciertas cosas y todo eso va sumando entonces yo creo que es eso ser busquilla y ser inquieta además que después cuando uno emprende como que todo encaja y dice oh y me sirvió el ser amante de los animales o esa organización o a lo mejor como decía Angeli meterme justo y ver que al día siguiente era y atreverse y buscar intentar además que cuando uno emprende después tiene que tener y ampliar su conocimiento en muchas cosas redes sociales contabilidad etcétera 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 así que es un desafío también hay otras dos preguntas que me gustaría hacerle y es mirando hacia atrás ¿existe algo que podrían haber hecho diferente? creo que hay muchas cosas en que uno puede haber hecho mejor o sea porque hay muchas cosas que uno hace y no tiene idea o sea por ejemplo una cosa que nosotros podríamos haber hecho mejor con la fundación claramente nosotros o sea a pesar de que habíamos estudiado en la universidad de que de cómo se hacen los proyectos de evaluación de mercado evaluación de no sé qué evaluación financiera fue como oh qué lindo una prótesis hay mucha gente que necesita prótesis es como una fundación porque la gente no me quiere ayudar y pum partimos y fue como claro no teníamos un plan claro no teníamos idea de muchas cosas como que nos enamoramos de la idea del problema también como mucha gente dice que hay que enamorarse del problema no de la idea pero así todo el plan era súper escuálido entonces obviamente hay muchas cosas que que hoy día habría hecho distinto por el conocimiento que tengo pero sin embargo obviamente todos los errores me han enseñado y han hecho que estoy hoy día hasta acá pero sin embargo no hay nada que haya hecho como y que diga como no o sea aquí esto como que en verdad lo cambiaría no lo habría hecho nunca porque en verdad fue una estupidez creo que al final por muy estupidez que haya sido son parte del proceso y son parte de quienes en una hora Absolutamente gracias gracias Daniela Angelis ¿cuál ha sido lo más difícil en tu emprendimiento hasta el momento? contactar con gente de bueno lo más difícil fue presentar en inglés a los publishers se me olvidó mencionar esa parte de la presentación pero yo postulé a un programa de ProChile ProChile ayuda al emprendimiento que es que hace exportaciones para todas las emprendedoras exportadoras el evento era para presentar un videojuego a bueno a a publishers ya de de Europa de Asia y de Estados Unidos entonces nosotros era primera vez que iba a presentar o sea de hecho yo me lancé con el primer videojuego que hice o sea así de o sea como alguien que no tiene experiencia y más encima con su primer desarrollo de videojuegos lo presenta a los publishers yo presenté a Nintendo mi videojuego y para mí ese ya fue una una super meta lograda que ya hice contactos con Nintendo entonces ya es algo totalmente fuera de contacto o sea de lo que creíble y en súper poco tiempo porque yo todo esto lo empecé en agosto entonces ya estamos en diciembre un semestre y ya he logrado grandes cosas y todo esto se ha dado de forma muy espontánea y yo bueno también quería como comentarles que yo empecé al revés o sea yo empecé sin una estructura de empresa yo empecé como desarrollando cosas que me gustaban y después generé la empresa y también sin fines de lucro también hay que buscar algo que lo que uno quiera hacer y que esté dispuesto a hacerlo sin dinero porque también me pasó que equipo de trabajo no le gustaba mucho hacer videojuegos porque para ello no era tiempo valioso porque no era remunerado entonces ahí uno igual se da cuenta de que no toda la gente tiene los mismos sueños obviamente pero si uno tiene que estar dispuesto a desarrollar algo que les guste porque va a ser su emprendimiento la idea es que que esté con nosotros durante toda la vida supongo o sea eso es lo que yo espero o sea yo ya tomé mi sueño y no lo voy a soltar entonces esa es la idea sí eso pasa además que después uno va saltando de cajas no sé si también le pasa a Daniela lo que comentábamos ella tiene su fundación de prótesis pero ahora también saltó de la caja y tiene su consultora entonces como que a quien decide emprender básicamente se termina transformando en un estilo de vida por eso también es tan importante como decía Daniela y tú Angeli hacer lo que te apasiona lo que te gusta lo que te llama la atención lo que te hace pensar en eso o despertar también con una idea o con las ganas de hacerlo Daniela ¿cuáles son los próximos desafíos de la fundación y de ti? ¿tanto desafío? bueno yo creo que como hablás de eso de saltar de caja yo creo que no hay nadie que emprenda que no sea inquieto y yo creo que de repente uno va viendo que que de cierta forma el desafío ya no es tan grande o puede seguir siendo grande pero como para uno ya de cierta forma como que que necesita algo nuevo y hoy día estoy yo en eso como que hoy día estoy buscando algo nuevo los desafíos para la fundación hoy día son lograr poder este año consolidarla como sostenible para poder idealmente contratar a gente que se pueda quedar y yo poder quedarme solo desde el puesto de dirección y han sido cinco años donde hemos trabajado que ha sido harto trabajo mucho esfuerzo muchas ganas entonces hoy día también tengo ganas de partir otra cosa que sea propia como la consultora y darle a un ambiente totalmente nuevo a algo totalmente distinto y bueno y ver que 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 nos depara el futuro pero siempre con las ganas el ser busquilla por supuesto como tú decías hay que siempre estar aprendiendo investigando viendo qué nuevas cosas uno le pone a a a todo esto que estas locuras en verdad las que se tiran porque no sé si como que yo de repente veo a mis amigos que es como los veo así subgerentes comerciales o subgerentes de no sé qué así con los medios sueldos y es como me habré equivocado pero la verdad yo siento que no sería feliz en una empresa trabajando como ella y prefiero esta locura muy bien Angeli también cuáles son los planes a futuro bueno los planes a futuro ya es el próximo año bueno la empresa yo la tengo recién creada entonces ya los próximos pasos bueno ahora estoy desarrollando mi quinto videojuego ya así que la idea es terminar con ese es de estilo navideño que nosotros pretendemos terminarlo a fines de este mes y después bueno en enero se vienen nuevos eventos también estoy participando en un evento a nivel global que estoy acompañando a dos equipos de Chile en un evento que es a nivel mundial también que la final de videojuego va a ser en Brasil entonces estoy en esa organización apoyando a emprendedores chilenos bueno desarrollando videojuegos y ya empezar a a postular a los fondos que ya eso es todo ya todo todo el próximo año perfecto bueno ya son casi ha pasado casi una hora a diez se ha pasado muy rápido les pido por favor que nos den o al momento de despedirse den también sus mails para quienes las quieran contactar ahí Carmen preguntó algo para ti Angelis que podrían tener una comunicación directa para ayudarla a defender tus tips su título de ingeniera en sistemas así que les pido por favor que den sus mails y las formas de contacto antes de despedirnos ahí estoy dejando mi correo electrónico si ella gusta me pueden mandar su bueno su presentación el otro día igual yo estaba viendo las presentaciones a otros compañeros que son de minería pero lo importante es venderse o sea un tips que te puedo dar hoy es que vendas tu tesis no importa o sea todo se vende todo venta entonces el título del o sea el mensaje que vas a transmitir al inicio tiene que ser el más potente eso es como el tips general entonces ya para verlo como más detallado si quieres me puedes contactar por correo y ahí me escribes y todo el tema muchas gracias Angel y también muchas gracias Daniela ahí están los datos y los contactos por Linkedin y también sus mail bueno les quiero dar las infinitas gracias a quienes asistieron vamos a subir esto a nuestro canal de Youtube y lo vamos a transmitir también a través de diferentes plataformas a nuestras redes han sido experiencias y presentaciones muy potentes que nos tocan a todas las mujeres a todas las ingenieras a todas las que en algún momento hemos emprendido donde donde también me hacen decir que las admiro muchísimo por todo lo que han hecho por cómo se plantan frente a la vida por por cómo estas iniciativas y esta pasión de llevar a cabo sus sueños independiente cuando tú decides emprender tienes que tener una fuerza y una voluntad para golpear miles de puertas y seguir adelante así que bueno otro día presentaré gracias a Angel y y y y es muy importante y es muy potente y las admiro profundamente son mujeres que han llegado a cumplir sus sueños a veces con solamente las ganas sin tener como decían una estructura para hacerlo pero eso no las ha detenido para alcanzar sus deseos de lograr y eso sin duda inspira a muchas mujeres que la están viendo ahora y que prontamente las verán en la retransmisión de de este de este de esta charla así que Daniela Angelis mil gracias a quienes nos ven también mil gracias por por estar con nosotros el lunes 21 a las 6 de la tarde tenemos nuestra última ciclo de charlas ingenieras y emprendedoras donde vamos a presentar también a Claudia Barros ella es directora de varias empresas es cantante tiene un grupo que es su plan B y ella nos va a presentar como ser una mujer multirrol y no morir en el intento y Javiera González que también es una emprendedora social directora y creadora de Inclusive Chile y su título va a ser como cambiar el mundo a través del emprendimiento así que las espero también el lunes a las 6 de la tarde va a ser difundido y les vuelvo a reiterar los agradecimientos por sus magníficas charlas por todos sus tips y sus consejos y por ser como son porque nos hacen verlas como referentes y admirarlas también así que muchas gracias Daniela muchas gracias Angelis muchas gracias Consuelo encantada de poder estar acá y feliz de poder seguir compartiendo contigo con tu fundación muchas gracias muchas gracias por la oportunidad estoy agradecida y ojalá que les sirva nuestros tips sí ahí nos están diciendo muchas gracias por compartir fue una charla genial son geniales chicas así que váyanse con el corazón llenito como también nos dejaron el corazón llenito a nosotros bueno me despido muchas gracias que tengan un gran término de semana un buen fin de semana y a los que no nos vamos a ver Daniela Angelis también un gran inicio del otro año bien celebrado y que vaya bien y que cumplan todos sus deseos en todos sus ámbitos que estén muy bien chau Daniela chau Angelis un beso el corazón aquí entre regiones entre mujeres y entre ingenieras les recuerdo somos mujeres ingenieras rompiendo mitos cerrando brechas nos vemos gracias y que Gracias por ver el video.